Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio. Toda esta parte cerrada. También cerrada. Me gustó esto cerrado. La piscina. La piscina está bien cerrada. Y todos los chutes cerrados. Con mi abuelito no va a estar consiguiendo la plata. No va a que el banco siempre me presta. Eso no. Todo está cerrado. Estamos preparados para el huracán. No se sabe si va a pasar por aquí todavía o a qué distancia se va a pasar. Pero de todas maneras cerramos todo lo de la casa. Va a estar preparados para que no acampase cuando quiera. Pero creemos que por aquí los vientos solamente van a ser de 30 a 40. Y yo espero que se muera el barito. De todas maneras cerramos. Todo está cerrado. Todas ventanas y puertas están cerradas. Preparándonos para el huracán. Aquí hay mucha tierra. Esta tierra está a la flor y es plana. En todas partes se consigue agua. Porque aquí por agua no hay ningún problema. Aquí hay un polio en sacado. Aquí estamos boteando el lago Puchovi. Estamos preparados aquí para que el huracán pase. A la mano izquierda está el lago Puchovi. Esas son unas paredes que cubren el lago Puchovi. Está todo en el centro de las floridas. Ya está. Está. Vamos a hacer un tema. Nada. Otra vez. Un piso. Por eso digo que en la florida está bendecida. Porque en toda la mitad de la florida hay un lago gigantesco y agua dulce. Y mandado a hacer que en toda la florida tenga un lago gigantesco de agua dulce. Según mi tramo para todas las ciudades de la florida. Cualquier duda, llamar al servicio de granito. Nos la aseguramos, nos la ayudamos, nos la llamamos. Le puse un piso aquí a esto. Acuérdense que los videos, yo tengo 10 años viendo videos. Tiene que ver la fecha. Esos cambios. Ya no voy a dar el pecho. Yo impuesto. Y a los 15 días ya sé que son 10. De manera que ya no estamos en el precio de hoy. Lo de hoy. También tiene que mirar que para conseguir un préstamo, que se le va a novenen, tiene que tener una florida. Tiene que haber declarado tal vez durante los años. Tiene que tener su social security. Tiene que tener una cuenta bancaria. Tiene que tener un préstamo. También tenemos lotes. Los de un cuarto de Acre. Todos urbanizados. Con luz, con agua, con teléfono, con internet. Con paivetos, cerca de los comerciales. Cerca al mar. Cerca a la iglesia. Cerca a los hospitales. Cerca a las escuelas. Cerca al lockdown de Juan Mayer. Cerca a una aeropuatita nacional que inauguraron en el Ponte. Entonces los tenemos de mil metros cuadrados. O diez mil metros cuadrados. Más o menos 80 por uno por 40. Y ahí no puede ser una sola. 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 Y allí vamos a lanzar. No��니다. Nosotros les llamamos a la escuela. Por la zona para terciso. Las escuelas, los modelos, los viajes. La piedra haciendo esta conmira. La piedra, la piedra, la piedra, la piedra. Aquí hay la pista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.